Y que pastolería, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un episodio de la Liga Andaluza Y vamos a continuar, seguimos aquí con el Granada, seguimos en el mercado de traspasos de esta segunda temporada Y hoy el objetivo será cerrar dos jugadores de ataque que cubran el puesto delantero centro y el extremo izquierdo suplentes Es lo que necesitamos en el día de hoy, tenemos opciones, tenemos jugadores y tenemos... no tenemos prisa No tenemos prisa Si que voy a firmar ya a Moja, si que lo voy a firmar porque son 4 millones y medio, porque ya lo tengo negociado Y ya está, vamos a dejar este jugador negociado Y ya el puesto delantero es en el que veremos dependiendo de si vendemos a Domingo Duarte, si no Si vendemos a Domingo Duarte también tendrá que venir un central Ese es el puesto variable, digamos, el puesto en el que vamos a ir variando dependiendo de si vendemos a Domingo Duarte O a otro jugador que tengamos en plantilla Si no vendemos a nadie, seguramente venga Adolfo Gais, delantero de San Lorenzo Eso en el caso de que no vendamos a nadie Bueno, Moja, 21 años, 71 de media Marroquí, juega en el Yonbuki Hyundai En el Yonbuki Hyundai, liga de Corea del Sur, ¿no? Liga de Corea del Sur, si no me equivoco No lo voy a poner cláusula porque es muy joven, va a progresar Se le va a quedar baja Y el tema sueldo, pues... Pues a ver, 5.800 juegos de Yonbuki Hyundai Aquí no te voy a pagar más de 3.000, ¿eh? Bueno, 3.400, vale Pero iba bien encaminada a mi oferta Si no me equivoco, este jugador tenía 4.200.000 de valor 4.200.000 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de hacer esto, EASPORTS? En serio, EASPORTS, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad había de hacer esto, tío? Es que cansa, ¿eh? Llega un punto ya en el que cansa Llega un punto en el que claramente cansa Pero bueno Vamos a entrar Voy a delegarlo Y paso de negociarlo más Es que paso, paso Sabemos lo que tiene que cobrar Que son unos 3.000 Así que a partir de ahí Delego Y... Paso Paso porque es que, tío, es que Es desesperante 3.500 el máximo 2.700 para mí para iniciar Vale, inician 2.700 si quieres No lo debería rechazar Lo que faltaba ahora es que rechace por ofrecer 2.700 Cuando antes me ha pedido 3.400 No hay mucha diferencia entre uno y otro Debería aceptar Hay oferta porque hoy va así A ver, hoy va así, claro El problema que tenemos es que estamos Vendiendo jugadores mayores Jugadores que son malos Y que por lo tanto tienen valores muy bajos Y los queremos sustituir con jugadores Que son mejores Que son mejores y que por tanto cuestan más Como iba así Ofrecen 2.250.000 Tiene 2 de valor ¿Cuánto me dice aquí el juego? El juego no me dice mucho más El juego no me dice mucho más Lo de Moja ahora tengo miedo de que se rompa No se va a romper, ¿no? Es que si guardo ahora Y lo de Moja se rompe Pero lo pierdo Voy a confiar en que no se va a romper Y confiando en que no se va a romper Vamos a guardar la partida Vamos a negociar por Domingos Duarte por un lado Y por Koivasi por otro Porque con Domingos Duarte Hemos llegado a un acuerdo Intentaré que sean 15 millones La cifra final Si pueden ser 15 millones Perfecto Que no Pues Sabremos, ¿no? Pero De primeras intentaremos que sean 15 millones Y después el tema Koivasi Voy a negociarlo directamente No voy a delegar Voy a pedir 2 millones y medio ¿Pagan 2 millones y medio? Bien ¿No pagan 2 millones y medio? Lo voy a vender igualmente La cosa es que, claro Vender a Koivasi por 2 y medio Implica tener que hacer otro fichaje Para el puesto de lateral izquierdo 2 y medio, vale 2 y medio, 2 y medio Nos vamos a quedar unos 2 millones A ver cómo hacemos A ver cómo hacemos Para encontrar un lateral izquierdo Más o menos de ese valor Y que sea interesante Claro Es el objetivo principal, ¿no? Que nos pueda ser útil No sé si tengo ahora mismo Algunas listas No voy a mirar Voy a negociar la de domingo suerte Y ahora ya miramos lateral izquierdo Eh, lo de Moja Bueno, pues Me toca seguir esperando Y hay que esperar, ¿eh? Porque igual a Koivasi Dice que no se va Si dice que no se va Pues un problema menos Un problema menos a corto plazo Un problema más a largo plazo Sería así, la verdad Vale, aquí Veo poca intención de pagar Las cantidades que yo pido Veo poca intención 14 Pagan 14, ¿eh? Pagan 14 Hostia, no he insistido yo con los 15 Igual tendría que haber insistido con los 15 Voy a dejarlo en 14 Vamos a dejarlo en 14 Eh, vamos a dejarlo en 14 Vale, ahora mismo estamos negociando la salida de domingo suerte Y de Koivasi Dos jugadores suplentes Sumados a otros dos suplentes que tengo que fichar Tendría que fichar cuatro jugadores Con un presupuesto De veintipoco De veintipocos millones La cosa está difícil Eh, no voy a mirar lateral izquierdo, ¿vale? No vamos a perder el tiempo mirando lateral izquierdo Porque si lo de Koivasi al final se rompe, pues Es tiempo que Que estaríamos perdiendo, ¿no? Así que vamos directos a A avanzar en el calendario Tenemos un mensaje de Berbanega Que quiere jugar, supongo Quiere jugar, pues Juegas Juegas, eres titular Y bueno, uff Juegas, ¿eh? Igual no, ¿eh? Igual no, porque está el Cádiz aquí Y el Betis está entre semana, ¿eh? Ojo a eso Por cierto, tenemos grupo de Europa League Vamos a verlo Tenemos al Lucer Ni idea El Lucer Fusbal Fusbal es en alemán, ¿no? Creo Bueno, Galatasaray Vitoria de Guimaraes Y Lucer Es el grupo F De esta Europa League Que tenemos ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la Atalanta Está por aquí Chelsea Wow, el Celta también En Europa League Arsenal Reasociedad por aquí Roma Olimpíde de Marsella El Lille Sporting de Portugal Tenemos a Benfica Olimpiakos Y el Zare Por aquí vemos al Betis Junto al Borussia Mönchengladbach Hoffenheim Milán Villarreal Con el PSOE Coindhoven Salke con el Gendt Y Leicester Y Sanetien En este último grupo Hay equipos De mucho nivel En esta Europa League Y eso sin contar Los que caigan Después de la Champions ¿No? Equipos de nuestra liga Está el Betis Y estamos nosotros No hay más, ¿eh? Granada y Betis Somos los dos únicos representantes Después de los equipos españoles Está el Villarreal Está la Real Sociedad Y está el Celta Son los tres españoles En Europa League En la Champions Está el Sevilla Entiendo Que es el clasificado Y equipos españoles Está el Valencia Ahí con el City Tenemos al Sevilla Aquí En este grupo Ojo al grupo de Sevilla Bueno, bien Si el Sevilla pasa en el grupo Sería una sacada total Pero lo más normal Es que caiga A la Europa League PSG y Manchester United Le acompañan en el grupo Vemos al Madrid Vemos al Atlético de Madrid Y vemos al Barça Bueno, los equipos de Champions Españoles lo han cambiado Son los cuatro que Los cuatro Que fueron en la temporada anterior También Madrid, Barça, Atlético Y Valencia Y se le suma al Sevilla Como representante De la Liga Alna Luz Bueno, nuestro grupo Europa League Bueno, superior es al Luzer Claramente Creo que podemos ganar A la victoria de Guimarães Creo que somos mejores Que la victoria de Guimarães Y después contra el Galatasaray Nos jugaremos el líder A todo el grupo Igual que la temporada pasada Fue contra la Roma Esta temporada creo que va a ser Contra el Galatasaray Vale, juega los suplentes ¿Vale? Van a jugar los suplentes Contra el Cádiz Tienen que ganar Tenemos que ganar al Cádiz No ganar este partido Tampoco va a suponer Un gran contratiempo Porque Es que Creo que el objetivo Es acabar terceros Y creo que claramente Vamos a ser terceros Aunque no ganemos este partido Porque no veo al Mallorca Alcanzándome en puntos Ni veo a Betis y Sevilla Dejándose los suficientes puntos Como para que nosotros Consigamos llegar a ellos Sobre todo por los enfrentamientos Directos que Que tendremos Igualmente aunque vaya Con los suplentes Creo que este partido Se tiene que ganar Se tiene que ganar Y se gana Con gol de Kovalenko Y un doblete De Carlos Fernández Saliendo de suplente Carlos Lo mejor es que Debes haber estado quieto Porque viene un partido Contra el Betis Que ese va a ser bastante gordo Pero bueno Carlos decide Salir desde el banquillo O el segundo entrenador Decide que Carlos juegue Carlos marca dos goles Y Carlos nos mete Nos mete tres puntitos más Que no viene nada mal Estamos en el último día de mercado Estamos en el último día de mercado Y lo vemos a qué pasa Mucho está tardando La verdad No sé por qué tarda tanto Duarte vendido Y Koivase vendido Vale Problemas Como Están en punto huerto ¿A qué juega el juego este, tío? ¿Cómo que 3.800 de mínimo? Si a mí me ha aceptado 3.400 Este juego es una mierda, tío Este juego es una mierda, tío Además, 3.800 Justo Cien ¿Cuánto había puesto yo? No, había puesto 3.500, creo Había puesto 3.500 Porque antes negociando Me ha aceptado 3.400 3.400 Este juego es una mierda, tío Este juego es una mierda Tengo que repetir el fichaje Porque pierde valor Delego la negociación Y no se cierra Porque pide más Lo que me estaba pidiendo a mí antes De verdad, tío De verdad Es que Es que de verdad, tío Es que este juego De verdad, tío Es que de verdad ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque seguimos necesitando Un extremo Pero claro Ahora no puedo traer a moja ¿Eh? Ahora no puedo traer a moja Que era un fichaje clave Porque era muy barato Era un fichaje muy barato Era un jugador que venía bien Pues claro Pues venía bien Pues no va a venir No va a venir moja El marroquí Puede venir Rodney Redes El paraguayo Puede venir Rodney Redes El paraguayo Voy a negociar Voy a negociar Porque ahora la opción es Rodney Redes Porque moja Que era el fichaje clave No va a venir ¿Cuánto va a costar Este jugador? Pues espero que Menos de 4,5 Vamos a empezar Con 3,5 Tiene 3,400 de valor Y... 3,5 va a costar Vale, bueno No es un fichaje caro Bueno, pues es otra opción Es otro jugador Bueno, teníamos en mente a moja Lo de moja no se ha cerrado Porque el juego este es una mierda Y nada Pues aparece otra opción Que es Rodney Redes Vamos a mirar el presupuesto Que ya lo tenemos Cerrado en principio Con la venta de Domingo Suarte De Koibashi Y tenemos 26 millones A ver 26 millones Hay que ir haciendo cuentas ¿Vale? Hay que ir haciendo cuentas ¿Laterales tenemos alguno? Porque al final no he mirado ¿Laterales? ¿Laterales? ¿Qué? ¿Qué se cuenta aquí E-Sports? Pues se cuenta que tenemos a Aaron Hickey Hickey ¿Cómo se pronuncia? No lo sé Escocés Creo que como Turbul Como David Turbul Juegan en el Heart of Middothian ¿Cómo se pronuncia eso? Yo me invito de valor Vale Vamos a ir a poner Vamos a ir a poner Vale He elegido nuestro lateral izquierdo Lateral izquierdo joven Menos de 70 de media No hay ningún problema Porque Ibasis tenía 71 Tampoco era nada del otro mundo Y este jugador que tiene que progresar Joven Buen potencial Y objetivo Objetivo clarísimo Vale No sé cómo lo he hecho Pero ha aparecido aquí arriba Bien Vale Si gastamos 3,5 y 1,5 Vamos a gastar tan solo 5 millones Nos va a solverar bastante Para otras posiciones Y eso me gusta 1,5 Bueno quizá este se va a 2 millones No lo sé Pero bueno 5,6 millones En 2 jugadores Estaría bien Es 1% Quita la banda Quita ese 1% Y deja ver un millón y medio Tenemos a Aaron Hiki Hiki Hikai Hiki Hikei No sé cómo suena Dice que Hiki No Hiki Hiki No sé No sé No sé La cuestión Millón y medio este jugador 3,5 Rodney Redes 5 millones entre estos 2 jugadores Nos sobran 21 Con 21 podemos hacer cositas Con 21 necesitamos Traer un delantero Y un defensa central Vamos a ver en el mercado De centrales Y vamos a ver qué podría venir Mira De la fuente De la fuente podría venir 2.950.000 Podría venir Odilon Kusunum Marfileño No podría venir Wower Porque lo de Wower Se ha roto antes Eh Lo de Wower Se ha roto antes Y no podría venir Podría venir Pepe Podría venir Pepe No, así como Finchaje random Pero no sé cuánto Me puede costar Pepe Voy a gocear Para ver cuánto Me costaría Pepe Vamos a tantear Al Porto A ver cuánto Podría costar Pepe Y según lo que pueda costar Pepe Quizá podríamos incluso Llegar a plantear El finchaje Pepe 4 millones Vale 4 millones me cuesta Pepe Ahora la pregunta es Ficha Pepe Con 37 años Hombre Le va a dar experiencia A la zaga Una zaga con Liska 23 años Ongene 22 Y Popov 21 Igual no tiene bien Pepe No, aportar un poco De veteranía No tanta juventud En nuestra línea defensiva Me gusta el finchaje de Pepe No sé a vosotros Pero a mí me gusta El finchaje de Pepe Sí Me gusta el finchaje de Pepe Pues con Pepe En principio Podríamos tirar Y si tiráramos con Pepe Tendríamos un gasto De 9 millones Lo que hace que Nos quedan 15 Con 15 millones A mí se me ocurre Traer quizá un extremo Que sea titular Y poner a Wamangituka De suplente Es que Wamangituka No Wamangituka no puede ser suplente No puedo dejar Que sea suplente Que si podríamos fichar Así random El Reynier 16 millones ¿Nos llega? Sí, ¿no? Creo que no nos llega Por un millón Creo que por muy poquito Pero no nos llegaría Para Reynier Bueno, a ver Para que si nos llega Es para Artur Cabral Un jugador que Llevamos ya tiempo Con el centro de traspasos Clausa de decisión Muy cercana A su álbum de mercado Creo que es un jugador Señalado para Para venir aquí Jugador del Basilea Además Fichamos un jugador así Un poco random ¿No? De una liga exótica De la liga suiza Del Basilea Me gusta Artur Cabral Y como me gusta Artur Cabral Vamos a ficharlo a él Y nos va a sobrar El presupuesto Pero no es un problema Que nos sobre Ya sabéis que el presupuesto Aquí no desaparece Ese presupuesto Lo seguiremos acumulando Y ya haremos ventas Y ya veremos Pero de momento Creo que la plantilla La vamos a cerrar así La vamos a cerrar Con estos cuatro fichajes Artur Cabral De cual voy a pagar La cláusula ¿Vale? No voy a negociar No voy a perder El tiempo negociando La verdad Y si nos venimos aquí Nos venimos arriba La plantilla La vamos a cerrar Con Aron Hickey Artur Cabral Pepe Y Rodney Reyes Cuatro jugadores Cuatro suplentes Bueno no Tres suplentes Y Pepe vendría a ser titular Para este Granada Que bueno Pues tiene que seguir compitiendo Tiene que seguir mejorando Y tenemos que hacer Que bueno Pues Tenemos que intentar llegar Al nivel de Sevilla De Betis Vamos a guardar la partida Antes de negociar el contrato No sé cuántas veces Voy a guardar la partida hoy Pero Sabéis cómo funciona el juego este Que hace cosas muy raras Como lo de Moja Como lo de Moja Cosas muy raras Millón y medio Por favor Por favor Son cuatro fichajes Los que tengo que hacer Pepe no va a perder valor Porque tiene 37 años Pero los otros tres Sí pueden perder valor Por favor Que no me pierdan Por favor Al menos dos Que sean a la primera ¿Vale? EA Sports Por lo menos Dos de los tres fichajes Que sean a la primera El de Pepe Saga a la primera seguro Porque Pepe tiene 37 años Y los otros Por favor Que sean a la primera ¿Cuánto le pago yo ahora A este? Mil No tengo ni idea Mil Vale Es una oferta justa Aaron Hickey Nuevo lateral izquierdo Del equipo Ha fichado un peso pesado Bueno no sé si un peso pesado La verdad Eso sí Un millón más barato Que coibase Ahí lo dejo Y con millón y medio Gracias Bien Vale Ahorramos tiempo Ahorramos tiempo El tiempo es dinero No como se diría El tiempo es oro El tiempo es dinero Y No me gusta perder el tiempo Repitiendo fichajes Que ya he hecho Vale Hemos fichado Primero a Hickey Vamos a fichar ahora Rodney Redes 3400 Quedémonos Quedémonos con esa cifra Porque es la cifra mínima Con la que tiene que llegar Porque si no Si no vamos a tener un problema Si no vamos a tener un problema Y no me gustaría Rol de promesa Aceptas Perfecto No ibas a jugar más que eso Cuatro años de contrato Bien Cláusula Es que a estos jugadores no les estoy poniendo cláusula porque son muy jóvenes Se les va a quedar la cláusula bajada muy rápido 4500 Vamos a quedarnos con el sueldo por si acaso Porque Conocemos Todos conocemos muy bien este juego Y Rodney Redes Rodney Redes Rodney Redes Rodney Redes Rodney Redes Si es que lo he dicho Todos conocemos muy bien este juego Todos conocemos muy bien este juego Todos Todos A la segunda Gracias Por favor Rodney Gracias Gracias A la segunda No me ha hecho perder aquí Media hora O sea Vamos a poner el último De los jugadores que pueden perder valor Pepe lo voy a dejar para el final Porque Pepe no va a perder Eso lo tenemos todos bastante claro Y es Abdul Cabral 11 millones y medio de valor Para este jugador Delantero centro Y Bueno jugador interesante Tiene la misma media Lo mismo que Guamanguituka por ejemplo Y no anda muy lejos de De Carlos Fernández No se que potencial tiene Pero si lo tengo en lista Tiene que tener un potencial De 82 como mínimo 81, 82 como mínimo Bueno Truque de verdad Que bueno Pues para bien o para mal Va a ser nuestro delantero Y Nuestro delantero suplente Y que bueno Pues al igual que Que otros jugadores Pues Puede ser importante O puede ser que lo vendamos Más caro en el futuro Puede pasar cualquier cosa Con este jugador 10.000 Creo que está bien ¿No? Uf Vale Tendría que haber pagado un poco más Pero bueno Por suerte Por suerte No ha rechazado Y me ha hecho una contra oferta 13.5 Vale Venga 13.5 13.5 Para Artur Cabral Que tenía 11.5 De valor 11.5 Historia de traspasos Artur Cabral 12 12 12 12 Hombre Gracias Gracias Ha ganado medio millón de valor Muy bien Artur Cabral Que llega el equipo Y solo queda el fichaje de Pepe Voy a guardar De todas formas Por si acaso Antes de fichar a Pepe Porque Valor no va a perder Pero No sé Igual le ofrezco menos De lo que quiere cobrar Que esa es otra ¿No? El tener que hacer De adivino Sabiendo con lo que Lo que tiene que cobrar Un jugador ¿No? Esa es otra Que a ver si algún día Soluciona Elegancia clave Elegancia clave 5 años de contrato Evidentemente Con 37 años Pues no me va a aceptar Más de 1 O de 2 No Me firma 2 Por lo menos Le voy a poner cláusula Le voy a poner cláusula Me cuesta 4 millones Le voy a poner cláusula De 5 Sí Cláusula de 5 Nadie va a pagar la cláusula Pero bueno Si me paga la cláusula Antes de que haga esta temporada Pues Estaremos sacando Un millón de beneficios 5.000 Ahora no sabía cuánto ponerle Vale 7.900 7.500 No 7.500 Una primera de porterías a cero Que va a cumplir seguro 7.800 Y Pepe Fichado 4.200 tenía No creo que Pierda valor Pero voy a mirar por si acaso Evidentemente No ha perdido valor Con 37 años Y Pepe Es el último fichaje Del día de hoy Es el último fichaje En principio En principio De este mercado ¿Cómo se nos queda el equipo? Pues a ver Pareja de titulares Lisca-Pepe ¿Por qué? Porque Lisca es zurdo Y así complementamos Con un zurdo y un diestro En la pareja ¿Qué más? Pues Mario ya Evidentemente Se queda sin sitio Y es uno de esos jugadores Señalados para salir Cabral Nuevo delantero del equipo Y con esto Pues ya está Lo tenemos todo listo Lateral izquierdo suplente Que además puede jugar En ambas En ambas Laterales Al igual que Baño Man Me gusta eso Redes es jugador de izquierda Caizodos de derecha Así que bueno Todo bastante claro En ese sentido Cabrales delante Al centro solo Y por fin Por fin Cuando nadie lo esperaba Hemos formado Un once suplente En condiciones Este era el titular Pero vamos a ver Ahora el suplente Cómo queda El titular queda así Con Ruiz Silva Emerson Pepe Lisca Agu Eteki Kanga Vanega Bakaev Carlos Fernández Y nuestro querido Silas Guamangituka Ese es el once titular El suplente Lo vamos a hacer Vale, sí Es un gené Vale Y hay que quitar Vale, hay que poner aquí A Cabral Hay que poner A Hikei Hiki Como se pronuncia No lo sé Y hay que poner Hay que poner Hay que poner Hay que poner A Redes Vale Y ahora voy a ajustar un poco Al banquillo En el banquillo Voy a poner A los que tengan Más resistencia Sin más Eso va a ser Va a ser el criterio Para elegir A los jugadores Aquí 66 68 Es el que menos tiene 68 Es el que menos tiene 68 Es el que menos tiene ¿Quién era? Era Vanega Y Pepe también Tiene más resistencia Que Carlos Fernández Vale Creo que ahora Tengo a los jugadores Con más resistencia Aquí Ah Faltó Mario Podría poner a Mario Vamos a girar Al que menos resistencia Tenga ahora Que es One Man Y Tucker Vale Pues Mario Por aquí Vale Digamos que ese es el reserva Y a partir de aquí Son jugadores que No deberían estar aquí Pero que están Porque no tengo más Porque no tengo reservas En el equipo Vale Con todo esto Ahora sí Todo ordenado Todo listo Veamos como queda Ese once Suplente Donde tenemos en portería A Maximen Con el lateral derecho Tenemos a Baño Man Ongene Popov Ikei Con más el resto De la defensa Mike Contour Búlico Valen Con el medio Y arriba Caicedo Cabral Y Reves Con esto cerramos Nuestro once Suplente Nuestra once titular Cerramos nuestra plantilla De Granada Y voy a terminar el mercado Porque ya no Yo no voy a fichar nada más A no ser que haya alguna venta Pero en principio Jugadores en venta No hay Pero sí que es verdad Que si hay una buena oferta Por alguno de De nuestros jugadores Pues puede salir No hay ningún jugador Intransferible Quizá One Mangituka Es el único Intransferible Pero el resto De jugadores Se llega una buena oferta Como pasó con Van Drongelen Que al final La venta de Van Drongelen Por 35 millones Es lo que nos ha permitido Hacer un equipo competitivo Pues hablando de Ofertas Por jugadores Que no son transferibles Pero que pueden salir Hay oferta por David Turbol Vamos a negociarlo Porque No se puede delegar esto David Que nos costó La cantidad De 4 millones de euros Y que vamos a ver Por cuanto puede salir Pero no tiene No tiene mucho valor Tampoco No tiene mucho valor Tampoco Pero Es suplente Si la oferta es buena 11.800 Delegando Me dice que puedo pedir Hasta 17 La cifra es 15 15 o nada 15 o nada Vale Me costó 4 Venderlo por 12 Pues es un beneficio De 8 millones Pero no 15 o nada 15 No hay nada que hacer 15 Pues si es esta oferta final Mal Porque No te lo voy a vender Por Por menos de 15 No te lo voy a vender Vale Para que me dices Que es la oferta final Yo ya pensaba Que se iba a rechazar Pues no No se rechaza Aceptan los 15 Y ojo Porque Si sale Turbol Pues habrá que traer a alguien Claro Tendrá que venir a alguien Alzamos No es una prioridad Porque es un suplente Y con el dinero que nos den Vamos a tener de sobra Además tenemos ahora mismo dinero 4 millones No es mucho Pero Tenemos algo de dinero Sumado a lo que nos den De la venta Podríamos tener sin problema Un centrocampista Dos mensajes Pues David Turbol Venido Oye pues No esperaba yo esta salida David Turbol Que llegó con un nombre así Muy potente David Turbol Pero al final Bueno al final Ha llegado Kanga Libre Ha llegado también Eberbanega Eteki pues Ha tenido mejor progresión En ese puesto En el centro defensivo Y Turbol Bueno pues Pues estaba ahí Pero ahora mismo Era el peor De los 6 centrocampistas De la plantilla Vale La salida de Turbol Abre la puerta A que llegue otro jugador Sale por 15 millones Llegó por 4 En una sola temporada 11 millones de beneficios Voy a guardar la partida Vamos a entrar Al centro de traspasos Porque seguro Que tenemos algún jugador por ahí Que podamos fichar De hecho Tenemos seguro Recuerdo Toma Creo que es uno de ellos No se ni en que posición juega Pero se que hay un tal Toma Por ahí Que por cierto Podríamos fichar A un medio centro defensivo Varinov Dimitri Varinov Que presupuesto tenemos Por favor 15 Presupuesto ahí Si queremos fichar a Varinov Otro ruso Otro ruso para la plantilla Dimitri Varinov No se Bastien Toma 72 de media 21 años Suizo Claro Esta opción es Jangel Herrera Pero Jangel Herrera Es que no tiene ninguna intención De venir ¿No? Jangel es que no tiene Ninguna intención De venir Y aquí nos estamos yendo A posiciones más ofensivas ¿Y Reynier? Reynier es segundo delantero Pero puede jugar de MCO No, pero es bien Nada No, es que no nos llega Es que no nos llega Tenemos 15 de presupuesto Pues ficharía a Varinov Ficharía a Varinov Esta toma también Pero Varinov es medio centro defensivo No tenemos un medio centro defensivo Suplente Porque Maicon es medio centro Turbul era medio centro Kovalenko es medio centro ofensivo Vamos a probar con Varinov A ver Cuanto más pide el locomotivo Que si el locomotivo se le va a la cabeza Pues Pues no Pero si el locomotivo Me lo deja por 10 millones Si el locomotivo Me lo deja por 10 millones Insisto Si el locomotivo Me lo deja por 10 millones Uh 10 y medio 10 y medio Lo tenemos ahí 10 Iba a aceptar 10 y medio Pero he dicho No, no 10 El locomotivo Me lo acepta 10 Vale Dimitri Varinov 9 millones y medio No sé que potencial tiene En la potencial 81, 82 Por ahí Dimitri Varinov Puede ser nuestro nuevo medio centro defensivo Y junto con Maximenko Pues tendríamos ahí Los rusos en plantilla Porque Popov Popov no es ruso Creo que Popov es ucraniano Bueno, sabéis que tenemos aquí Una plantilla de Ah, Bakaev Bakaev también es ruso Bakaev también es ruso Bueno, pues Tercer ruso de la plantilla Es raro, ¿no? Porque los rusos No suelen salir de la liga rusa Y de hecho No suelen funcionar bien Fuera de la liga rusa Pero Pero nosotros Nos hemos traído tres Aquí a la liga andaluza Y de momento Pues Bakaev Ha tenido un buen rendimiento Maximenko acaba de llegar Creo que ni siquiera ha debutado O ha jugado un partido Y Varinov Pues vamos a ver Varinov ¿Qué nos ofrece? 9300 Pues sí 9300 para ti Dimitri Varinov Fichado 9 y medio 9 y medio 9 y medio ¡Eh! Seasports No es tan difícil Pues con el fichaje De Dimitri Varinov No voy a decir Que cerramos el mercado Porque lo he dicho antes Y no lo hemos cerrado Así que me voy a callar Voy a avanzar Y Y vamos a ver Si es el final del mercado De verdad Bueno Pero bueno Dimitri Varinov Que llega aquí Y Coge el brazalete No, el brazalete A ver Es que prácticamente El once de suplentes Nuevo Casi entero Solo se mantiene Baño Man Se mantiene Maicon Que llegó a mitad de temporada Si no me equivoco Y se mantiene Caicedo Y Baño Man No sé si llegó también A mitad de temporada Se mantienen pocas cosas De este once de suplentes Vamos a poner de capitán A Maicon Porque No hay ninguno Con el rol de liderazgo ¿No? Hola ¿Alguien con el rol de liderazgo? Popoz es el cristal Pues bueno Bueno Varinov es Jugador de equipo Pues venga Varinov Jugador de equipo No es liderazgo Pero bueno Jugador de equipo me vale Pues con eso Ahí vemos el gasto 97 millones en gasto 92 millones en beneficio En este mercado Que al final El gasto es mínimo El gasto es mínimo Y ha faltado una hora Ahora sí Podemos dar por cerrado Este mercado De traspasos De la segunda temporada Hemos Hecho una revolución Total en la plantilla Se mantienen Muy pocos jugadores De la pasada temporada De hecho Vamos a ver el once Si queréis Y vemos que se mantiene Ruiz Silva Se mantiene Agu Se mantiene Deki Se mantiene Bakaev Y se mantiene Carlos Fernández Pero lo hemos fichado Se mantienen cuatro jugadores Y Carlos Fernández Que lo hemos refrescado Guau Y tu cara suplente Recordad Y de los suplentes Pues lo que hemos dicho Maicon Que lleva mitad de temporada Caicedo Y Ibañomán Es todo lo que tenemos Pepe ha bajado de media Lo he visto perfectamente Pero era de esperar Tiene 37 años Que esperaba vosotros En fin Me callo Dejados Este episodio es por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¿A quién le tengo que reventar la cabeza? Día 1 de septiembre Cuatro meses de lesión Para Carlos Fernández Voy a